Gracias, gracias amigo, gracias. Simena Carrasco, ¿qué nos trae Simen? Está con unos canes ahí. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, así es. Estamos aquí con Eros Scooter y Rex. ¿Quiénes son ellos exactamente? Son estos canes que hayan cargamentos de droga en distintos puertos de acá del Perú, pero además también en el aeropuerto. Y acá estamos viendo parte del trabajo, por ejemplo, de Eros, cuando haya precisamente algo raro, sospechoso, en esta maleta que vemos. Pero los detalles de cómo es el trabajo que realizan estos canes de la SUNAT, nos lo va a dar Carlos León, gerente de operaciones de contrabando y operaciones especiales de aduanas SUNAT. ¿Cómo está? Bienvenido a TV. Buenos días, buenos días. Estamos aquí en el centro de operaciones caninas, el cual nos permite realizar el entrenamiento que van a recibir todos nuestros binomios caninos para ejecutar su trabajo diariamente, ya sea en el puerto, ya sea en el aeropuerto, o en las fronteras terrestres que nos permiten ejecutar la búsqueda de algún ilícito. Por ejemplo, ahí estamos viendo que... Sí, está buscando entre los pasajeros que pueden ir ya previamente registrándose antes de tomar su vuelo, y está buscando la posibilidad de encontrar dinero oculto, algún elemento como cocaína o marihuana, que pueda también contener dentro de sus equipajes o dentro de sus propias pertenencias. Ahí vemos, por ejemplo, que hay o algo. Sí, ahí acaba de encontrar un ilícito dentro del morral del pasajero. Entonces, esta es una actividad rutinaria que hacemos nosotros en el FORCE para poder entrenar y acondicionar nuestros equipos en la búsqueda de algún ilícito que podría estar vulnerando nuestras fronteras, ya sea terrestres, marítimas o aéreas. Claro, acá vemos que son la misma raza específicamente. ¿Cuál estamos hablando y por qué esta raza de mascotas, de canes? Sí, nosotros tenemos una raza en especial que presta las características y condiciones para ejecutar este trabajo tan esforzado y tan particular. Son pastores belga malinó que nos permiten ejecutar el trabajo diariamente. Claro, acá vemos los trabajos que hacen compañeros. Vamos a llamar a nuestro compañero Cadenas para que nos muestre por qué vamos a ver también el trabajo que va a hacer ahorita Zabardo. Y él es quien hace poco, nada más, halló más de 7 toneladas de cocaína. Sí, como les comento, nuestros canes están entrenados para detectar cualquier ilícito, sea cocaína, sea billete, sea dinero en efectivo, sea marihuana, y que de alguna forma participan durante las inspecciones de control aduanero que se realizan ya sea en el aeropuerto, ya sea en el puerto o en las fronteras terrestres del país. Y es importante el trabajo de este binomio con quien tienen al lado, ¿verdad? Porque es un trabajo especial y de bastante complicidad. Sí, el CAN con el guía forman un vínculo indisoluble. Nos permite generar una sinergia de trabajo y darle la oportunidad de crear un vínculo especial que les permita a ellos ejecutar el trabajo con la mayor eficacia. Por lo tanto, el vínculo se genera durante el largo de su vida laboral del CAN y generalmente genera una sinergia que nos permite a nosotros realizar el trabajo de manera efectiva y eficaz para poder cumplir con nuestra labor diariamente. Claro, ellos en realidad durante este trabajo que hacen compañeros, ellos sienten en realidad que están jugando, ¿no? Porque ahí ellos lo que están buscando, entre comillas, es un juguete que lleva ciertas sustancias que los hace o lo asemeja a sustancias silice. Sí, realmente para el perro es una oportunidad de jugar. O sea, ya durante la realización del trabajo, el equipo está prácticamente ejecutando un juego, ¿no? Es algo lúdico que entre el guía y el CAN se genera para poder descubrir algún ilícito que pueda estar oculto dentro de las mismas pertenencias del pasajero o dentro de la carga en especial o en algún lugar acondicionado específicamente para encubrir el ilícito que estamos buscando, ¿no? Señor León, más o menos hasta la fecha, ¿cuánto es que los canes han podido hallar de repente en mercadería ilícita? Bueno, a la fecha llevamos cinco intervenciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Justo anoche hubo otra intervención en el norte y ya vamos alrededor de 7.400 kilos de mercancía ilícita, en este caso cocaína, que se ha encontrado en los diversos lugares, las cuatro fronteras que estamos controlando, ¿no? Muchas gracias. Entonces, importante, compañeros, este trabajo que realizan estos canes para así, de poco en poco, poder erradicar con este problema de la comercialización de droga. Y droga que ingresa a nuestro país de manera ilegal son el trabajo de los K9 de la SUNAT, lo que hemos presentado en esta mañana. Muchas gracias.